El tercer domingo de Pascua Tercer domingo de Pascua, paz y bien queridos amigos y estamos dentro del Evangelio según San Juan pero este San Juan en el mismo texto del Evangelio nos escribe que él es el discípulo a quien Jesús amaba normalmente un artista cuando no quiere poner su nombre puede poner su seudónimo al final de una obra, de su artículo y Juan pone su firma, el discípulo a quien Jesús amaba que bonita firma de San Juan que firma pondría yo mirando la historia de mi vida me sentiría como discípulo a quien Jesús amaba no olvides confiar en él porque él es amor y 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